qué tal parceros de youtube hoy tenemos este celular este es un xiaomi redmi noc 5 y como pueden ver dice que es redmi noc 5 lo vamos a resetear les voy a explicar cómo lo vamos a formatear primero que todo nos vamos a cada ajustes y nos vamos a la opción que dice cuenta y sincronización nos vamos a esta y vamos a eliminar la cuenta de google si ustedes tienen la de xiaomi la de mí la eliminan también porque a veces se olvidan las contraseñas y nos va a dejar bloqueados en este caso este tiene solo la de google me voy y le doy acá donde dice google y me voy donde dice más y le vamos a dar quitar cuenta no sale este letrero y le vamos a dar quitar cuenta listo parceros estando así lo vamos a pagar lo apagamos listo ya estando bien apagado vamos a presionar las teclas de volumen más y la de power al mismo tiempo cuando nos salga el logo el logo la soltamos las dos al mismo tiempo listo entonces vamos a presionar volumen más power al mismo tiempo esperamos vibra sale este logo y soltamos listo ahí esperamos acá nos va a salir un menú ya les explico qué vamos a hacer listo nos sale este menú y nos vamos a la segunda opción a la que dice wide data y nos vamos a esa bajamos con volumen menos y le vamos a dar power listo acá nos sale esto y le vamos a dar a la primera opción a esta que nos sale acá entonces le vamos a dar power listo acá nos dice que si queremos cancelar o confirmar bajamos con volumen menos bajamos a la que dice confirmar y le vamos a dar power ahí como pueden ver el teléfono se empieza a formatear listo en algunos se demora más depende de las cosas que ustedes tengan en el teléfono listo ahora acá le vamos a dar nuevamente power nos sale estas letras verdes y el letrero azul y le vamos a dar power listo nuevamente nos sale esto y le vamos a dar a la primera la que dice reiniciar a la de reboot le vamos a dar power le damos power y le damos power a la que dice reboot system le vamos a dar a esa la primera le damos power ahí vamos a esperar que el teléfono se reinicie y nos dé la opción de configurarlo entonces yo voy a ir adelantando el video para que no se haga tan largo listo muchachos como pueden ver ya acá nos da la bienvenida y le vamos a dar a esta flechita le damos y acá vamos a escoger nuestro idioma en este caso pues lo va a dejar en este en español américa y le voy a dar siguiente y acá voy a escoger acá ya de una vez me sale acá en colombia pues yo lo dejo en colombia ustedes eligen su región y le voy a dar siguiente acá me deja omitir porque he quitado las cuentas y le voy a dar omitir si no hubiera quitado la cuenta me toca por obligación meter la contraseña de wifi acá vamos a chulear este este de acá y le vamos a dar siguiente y acá le voy a dar omitir este paso me dice que revisar de nuevo lo voy a dar en siguiente listo acá abajo y le voy a dar en aceptar espero un momento acá le voy a dar omitir este paso no le voy a colocar contraseña ni nada bajamos y le damos nuevamente a la flechita acá lo voy a dejar en clásico ustedes miran cual le escogen y le voy a dar en la flechita y acá le dice configuración completa le vamos a dar en la flechita y esperamos esperamos un momento listo parceros como pueden ver acá queda el teléfono totalmente reseteado totalmente restaurado de fábrica espero que ese dedo les sirva y nos vemos en un próximo video listo